Vamos con Andrés Piñones y el contacto deportivo de esta noche. Así es, más temprano estuvimos aquí en las instalaciones de entrenamiento de la Clanta de Honaire por Marieta, hablando con algunos de los jugadores hispanos y con su ahora vicepresidente del club, Carlos Bocanegra, quien es a su vez el director deportivo. No estuvo el técnico argentino Gerardo Tatamartino, puesto que ya entró a vacaciones y estará regresando hacia el mes de enero, a mediados de enero. Pero escuchemos qué dijo Carlos Bocanegra acerca del balance de esta primera temporada con el club. Muy contento en este año porque tenemos un equipo, un expansion equipo, y un gran desafío que construyó un equipo en el primer año. Pero no, estamos contentos. Por supuesto, el último partido cuando perdemos contra Columbus, un poco mala suerte, pero mal sabor en la boca. Para los jugadores el balance también fue positivo. Sin embargo, para el delantero venezolano Josef Martínez, el que las lesiones le hayan dejado fuera en varios partidos, esto no lo dejó rendir más y aclaró que su disgusto en los momentos en que era sustituido es por su pasión este deporte. Yo vivo el fútbol así, yo vivo el fútbol como una pasión. El día que yo no sienta esa gana de no salir del campo, el día que no haga las cosas bien, y no sienta yo eso, eso quiere decir que ella no quiere jugar más fútbol. No soy el primero que lo hace y no voy a ser ni el último. Quizás algunas veces tomé actitudes que no eran, pero eso son cosas que te pasan después de jugar 90 minutos que no consigues lo que tienes que hacer. Soy una persona que no le gusta perder y obviamente que tampoco me gusta empatar, me gusta ganar. Para el mejor jugador debutante en toda la MLS, el paraguayo Miguel Almirón, esta temporada fue muy buena. Creo que para ser el primer año fue un año muy lindo, para nosotros, para la gente, claro que el equipo se mereció un poco más, queríamos llegar un poco más lejos, lastimosamente no se pudo, pero bueno, trataremos de trabajar para que el año que viene nos vaya mejor. Hoy se hizo oficial también una lista de al menos ocho jugadores que estarían saliendo del equipo, entre los importantes que salen, la primera contratación del club, el portero Alexander Tambakis y el delantero trinitario que Wayne Jones que no continúan con el equipo. Yamil Azat era a préstamo, se dice que se está negociando su continuidad con el equipo, al igual que el México americano Gret Garza, de quien su pase pertenece a los Cholos de Tijuana. Esto es todo en Deportes, que tengan una feliz noche. Y esto es todo por ahora.